Hey que tal chico chicas como estan? Yo soy la 800, bienvenidos a un nuevo video, ya que en esta ocasión vamos a ver mas novedades y noticias pues vamos a entrar al evento que va a estar llegando dentro de muy poco a la región de Latam que vendría siendo el giro dorado donde vas a poder conseguir bastantes skins épicas de arma juntamente con la nueva incubadora que va a estar siendo liberada dentro de muy poco aparte de la de la grosa así que si quieres ver tu detalle te voy a invitar a que anote apartes, quejes tu pulgarre y que me sigas porque soy un montón a seguir creciendo mas y mas aqui tenemos lo que vendría siendo el evento giro dorado que ya esta siendo liberado en otras regiones tenemos esto lo que vendría siendo las skins principales, tenemos bastantes aunque quiero aclarar que no todas van a salir tal y cual en la región de Latam ya que muchas veces en otras regiones los consienten mas por asi decirlo esta vendría siendo la skin principal en la de nosotros vendría siendo la XM8 que puedes ver que esta vendría siendo en tu pantalla va a costar un giro lo que vendría siendo 250 diamantes y cabe recalcar que va a ir sumando de 100 en 100 cada giro tenemos giro por lo que vendría siendo de 1 y solamente hasta ahí las skins estarían llegando tanto por días como también permanentes tenemos lo que vendría siendo la de MP40 que en su tiempo esta bastante bien aqui esta el primer giro lo cual bueno salio por días ahora vamos a darle otro girito como puedes ver ya subio hasta 600 bueno ya subio hasta 600 lo bueno que son monedas y eso lo puedes conseguir muy fácil aqui ya subio a 700 el siguiente giro vamos a ver que es lo que sale ok una SCAR esta bastante bien para aquellos que no tengan este tipo de skin pues me parece perfecto ya que la mayoría pues los que son nuevos no las obtienen y pues la verdad no les quería nada mas ahora esta vendría siendo la nueva incubadora como puedes aparecer en tu pantalla esta vendría siendo la mas sencilla la mas bonita también lo personal esta bastante bien la parte de los tenecitos le gusta mucho lo que vendría siendo como que la parte del maquillaje o lo que viene siendo la mascarita esta bastante bien este skin unisex tendría un costo de lo que vendría siendo 3 piedras evolutivas y un pergamino este vendría siendo la segunda de las mas baratas de la misma manera costaría 3 piedras y un pergamino que la verdad el diseño pues así nuevo que digamos no es pero esta bastante bonita me gustan mucho los colores y el diseño los efectos en la parte de la espalda me gusta mucho tiene la imagen que es como un diablo en la parte de atrás esta bastante bien esta bastante bonita lo cual ahora vamos a pasar con la intermedia este si costaría lo que vendría siendo 5 piedras y 3 pergaminos que la verdad de la misma manera esta bastante bonita me gusta la verdad es que me agradó mucho la idea de incluir una misma skin para ambos personajes tanto para hombres también como para mujeres sin necesidad de gastar el doble de diamantes o de pergaminos o hasta de misma piedra evolutiva lo cual eso esta bastante bien este vendría siendo la mas cara y me gustan mucho los efectos en la parte de atrás mira nada mas esos efectos esta bastante bastante bueno ya lo que vendría siendo la parte del maquillaje y la parte del cabellito pues si ahí falta de ver un poquito mas este skin va a tener un precio de 7 piedras evolutivas y 5 pergaminos y dependiendo de ustedes cuales son las que quieren conseguir que la verdad esta bastante decente pasamos a continuación a ver dos nuevas skins que van a estar llegando también la próxima actualización de un evento y al parecer van a llegar totalmente gratis la primera vendría siendo este que ya sabemos que es un reciclado de una que ya salió hace bastante tiempo pero de la misma manera no quita de que pues se pueden hacer algunas combinaciones y mas cuando va a llegar totalmente gratis ya sería el colmo que arena lo voy a traer en un evento como torre token si nos metieran esta cochinada pero pues bueno ya dependiendo de como va a estar llegando a esta región pero al parecer va a llegar gratis lo cual este vendría siendo la contraparte de la misma manera solamente cambio un poquito el color del cabello juntamente con la del skin que pues la verdad Garena hay que hacer cositas nuevas va a estar llegando también la nueva skin de mochila juntamente con la nueva emote de bandera lo cual esta bastante bien me gusta mucho la forma en la que va a estar llegando ya hace bastante tiempo lo estamos diciendo que es muy posible que vaya a ser un evento de recarga o esperemos que vaya a ser un evento super exclusivo y ya por ultimo para terminar este video este vendría siendo la nueva chaqueta heroico de la temporada 27 ay 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 27 temporadas ya ya falta muy poco que la verdad pues ya se encuentra la vuelta de skin quisiera preguntarle a aquellos veteranos que se siente jugar desde la primera temporada hasta la que se encuentra actualmente que eso ya es bastante tiempo de haber jugado pero pues bueno este vendría siendo la recompensa que va a estar llegando ya muy poco se va a reiniciar la temporada y pues bueno este vendrán siendo todas las novedades espero les haya gustado recuerden que el evento de giro dorado ya se encuentra en lo que vendría siendo la agenda dentro del juego del evento Bits así que solamente falta que se libere y les deseo la mayor de las suertes a cada uno de ustedes de ahí parte sería toda la información recuerden seguirme en las redes sociales que se encuentran en la descripción yo soy Vlad y nos vemos dentro muy poco me despido y chao